Hola y bienvenidos al mundo divertido, si, no tengo el móveis Estoy bien extraño sin el móveis Bueno chicos, ¿cómo estáis? Después de un tiempo genial sin subir videos Me siento muy extraño en realidad sin subir videos ¿Y por qué? Oye, esto es más denominado que la verga Y bueno, bienvenidos a Kingdom Hark Uuuu, bueno, no sé si es esta temporada, pero no sé si es esta temporada Y empezamos desde aquí, no tengo mucha explicación Eh, si, tengo un montón de mocks, miren, tengo el de Thumbnail Que principalmente esto me va a ayudar mucho porque lo que tengo en esta serie es un crackteo, lo que más les cuento Y veamos lo que hay aquí El serio va a ser medio sincronizado, no se vuelve Bloque, comida, un pico, una espada Ay Dios mío, no me digas que esta es la espada de... oh si Este es uno de los mods que hay que es de... La gente que ve anime sabrá que esta espada es... Es War, Art, Online, etc, 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 etc Bueno, esta espada de War, Art, Online, etc, 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 etc Bueno, esta espada de War, Art, Online, etc, 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 etc Pero en realidad esta es de 6 de daño Y esta es de... la de los... De los cuerp... oscuro, ¿no? Si... Coño, y chitado Que no hemos chitado, carrucciera Desde que esta serie va a ser hecho Y leamos Hola, hola 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 Nota del portal Dm3 Bueno Si paso, le recomiendo hacer su vida de nuevo Aquí tiene lo necesario Voy a llevar el cofre Voy a llevar el cofre Veamos que hay arriba, pues No se Un poquito de glowstone Bueno Bueno, se va No, no se ven muchos Creo que desde aquí sí que lo veo Bueno Hay que aumentar Por qué se había ido la... La serie de... Yo creo eso Tento de negro, ¿que te veo? No me iba a decir para nada No, no me iba a decir para nada No, no... No me iba a decir para nada este es uno de los ítems que nos dan los enemigos ya, aquí hay el comorado ¿qué coño es esto? ¿se hace con esto? piedra delfín coño, se esta haciendo de noche y voy a mostrar una de las cosas y me estoy cagando en miedo también hay dimensiones no se puede picar un pico de hierro voy a hacer un medio diamante por ahí no se puede picar un poco de hierro la niña va a ser tu arma en la villa esta por ahora también tengo el monk de minima como en la tercera una casa decente si esta muy chitado y no se donde puedo hacer una casita provisional la casa de herrero no quiero, no quiero, no quiero una casa de herrero manzana manzana vacía ay por cierto no tengo el monk de turso y entonces tengo tomate tomate en serio tomate y tomate ¿cuál es la diferencia? bueno voy a registrar este pueblo voy a encontrarlo y los aldanos los dejare de ultimo así que esto es uno de los haitín que nos dan hay por cierto para la M tengo... no por... me he estado ya M esto de aquí llave espada y configuraciones plantines 1 para si me pueden ayudar porque aquí parece que no debe haberlo interesante mal lleno bajo tierra esto es la sociedad topo no esmeral de galletas tío no esmeral de galletas tío no esmeral de galletas tío no esmeral de galletas no esmeral de galletas tío no esmeral de galletas tío tío no esmeral de galletas tío no estoy comiendo pero en la casa más decente que ve joder dime que no tengo nada de mí la casa que más me gusta y... va va por la zona detrás del pueblo Y encuentra la llave de espada Vamos a tirar bien a jodas Que zambaleones esos huevones Me pregunto a cabra De que LOL Che fuego Che fuego Che lo mismo que yo Si Que Moludo, no mire que huevito Creo Creo que fue Demasiada piedra Si escuchan a los putos perros Ingrado Toma que es que ahí esta No tiene un efecto Ah, un pequeño correo Y estábamos de vuelta Pero que es por allá Por allá, no, no me acuerdo No, pues bendito Por atrás del pueblo Este, yo sepa por atrás del pueblo De que nada más No tengo que investigar Todo lo mismo Lo leílo Al llano Al llano Ya, guardianes Dice guardianes Que coño Experiencia Experiencia Pelearmo Vuelo Vuelo Un somber Un somber llano Un somber llano Un somber llano Pico de diamante Llave espada Y un equipo completo De... Madre的 piedra Un cofre una montura y otro pico me llevo el yunque no me estoy llevando esto sino que es para que no entreluje y para que no entreluje es como una espada de hierro al pueblo y no puedo indicar el pueblo es que soy me voy a quedar en aquella casa voy a ir a la casa esa creo que fue que llegué a aquella día y ya no me pido investigar me quedaré aquí por ahora en no, perdón, bota b points ya, era b, ajá casa, p casa provisional verdecito y en un mundo divitero, ahora rojo para ver, si puedo hacer algo ahora quiero ver la llave de espada oh dios ah, terminé la actura, mierda ya tengo mi actura ya no, fue uno ahora sí tengo mi actura yo tengo que poner a ver todo lo que puedo hacer con todo esto y a lo mejor le ponen hacia arriba y tengo un pico no voy a gastar el diamante por ahora por ahí, ¿dónde fue que vio el boquete? aquí me dan dos diferentes y creo que ya lo iré mandando por ahí y así niveles y al zombie tiene que ser como un diamante todo esto después todo esto después mientras estoy haciendo video mientras que el video se va cargando vienen a explorarse ya para ver hay un pico de diamantes Esa esencia de diamantes Que mierda es esto Mira esta Yo vi dentro el material Y como ven hay un montón de materiales nuevos Chicos, ricos Y fantabulosísimos También necesitaremos mucho sobre Yo voy a ver Después no voy a coger ahora Yo voy a ver Ok Pero esto voy en el gigante Así que... Esa es Sami Es el proyecto Dice ¿Hay favoritas? Si no estáis, suscribiros Hasta la próxima, adiós, chao